Pues sí, fans, aquí estamos grabando la secuencia más esperada de estos 12 años. Estamos en la boda de Sandra y Culebra, en un sitio precioso, estamos en un día maravilloso, me recuerda a una boda cercana, así que nada, espero que disfrutéis muchísimo. Estamos todos con la energía y con las ganas de comerse con una boda de verdad. Bueno, ya estamos aquí de boda, es el primer día de rodaje, estamos todos contentísimos, estamos todos guapísimos y nos hace muchísima ilusión estar grabando esto para todos vosotros. Bueno, ya estoy viendo cómo está esto montado. Todos los invitados están todos guapísimos, están todos súper, súper, súper guapos, parece que se van a casar todos menos yo, pero estoy muy guapo, me ha gustado mucho lo que me han puesto, así que estoy feliz. Están todos súper, súper guay, así que nada, espero que os guste. Estamos grabando algo icónico en la historia de los protegidos, que es la unión de Sandra y Culebra. Es bastante increíble y me hace muchísima ilusión a mí como Carlota estar aquí. Y está todo el mundo guapísimo, es el reencuentro, es el primer día de rodaje y es que no puede haber nada mejor. La verdad estoy muy contenta, muy contenta. Dora, por favor. Sí, sí. ¿Quieres andar como tu sobrina? Sí, sí, pero antes unas palabras del padre. Gracias por ver el video. ¡Gracias!